Cuando celebramos Semana Santa, hace ya un tiempo, el día jueves, el jueves santo, recordábamos el mandamiento nuevo. Y hoy aparece el amor y el mandato de amar. Y por eso me he acordado de la novedad del amor. El amor es el que trae novedad, el amor es el que renueva el corazón, el que renueva la sociedad, el que renueva la vida humana. Pero si vamos al texto que cita nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de hoy, tomado de San Marcos, encontramos una fuente muy clara de novedad. Se trata de un amor con todo el ser. Es decir, en el amor a Dios hay un llamado, hay una invitación a implicar todo el ser. Y esto es nuevo, porque esto es la superación del politeísmo. Mientras que tantas otras culturas se han movido en el espacio del politeísmo, muchos dioses, muchos credos, muchos cultos. Aquí tenemos un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que propone algo diferente. He aquí un Dios que pide todo y esto es nuevo. Porque esa pretensión de Dios, porque este Dios que lo quiere todo, porque no quedarnos tranquilos en medio de una multitud de divinidades en donde cada uno pueda escoger lo que le parezca mejor. Pensemos en el caso del hinduismo, con todo respeto. En el hinduismo hay multitud de divinidades. Tienes que Krishna, que Vishna, pero son literalmente decenas de miles de dioses que tienes. Y en esa multiplicación de dioses y de diosas, pues cada uno puede encontrar seguramente lo que más necesita. ¿Qué es lo malo con el modelo politeísta? Pues, cuando miramos esa multiplicación de dioses, nos damos cuenta que donde todos son dioses, quizás ninguno es Dios. Es decir, la multiplicación de dioses es la multiplicación de un vacío de insignificancia. Si todo puede ser Dios, si todo es divino, entonces nada es divino. Por el contrario, la afirmación de un Dios que pide todo el amor, que pide toda la mente, que pide todo el ser. La afirmación de ese Dios, es la afirmación de uno que está afirmando la verdad. Y por consiguiente, al afirmar un solo Dios, ya no podemos quitar del frente de nosotros el problema de la verdad. Al afirmar que hay un Dios, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el Dios verdadero? Y al conectar la religión con la verdad, estamos diciendo que no es simplemente un pasatiempo, o un esfuerzo, o un gusto de nuestra mente. Sino que es, o la gran revelación, o la gran mentira. Y es ahí donde nuestra mente, llamada a entregarse con todo su ser a ese Dios, tiene que examinar. No puede eludir el tema de la verdad. Solo así, encontramos a uno que nos toma en serio, con todo lo que somos, para que nosotros también, tomemos en serio, todo lo que Él es. Y creamos y amemos, con todo nuestro ser a ese Dios.